Ahora para acá Ahí pasó Un poquito más Llegamos para allá Ahí Un poquito más para allá Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Ahí vamos vuelve, vuelve, vuelve vuelve, no volamos para acá ese toque te dio nada más ahí está para allá ahí ahí un poquito un poquito a la derecha ahí un poquito para acá un poquito para acá un poquito para acá un poquito un poquito ahí va se juntó el repecho con el cosito ¡Extra! ¡Opa! ¡Quédate a mano! ¡Quédate cerca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!